Pizano S.A. presenta el Gorbojo Contraataca ¿Qué hubo de Mano Gorbojo? ¿Dónde se había metido? No Mano Comegen, vos me estabas haciendo una caja de dios, ¿estés? Pa' vengarme de esa lámina de triples Pizano que nos rompió la muela menta No Mano Gorbojo, no lo hagas, no Se lo dije Mano Gorbojo, si es Pizano es mucha calidad Exija siempre triples Pizano, calidad total Pizano presenta el cumpleaños ¡Feliz cumpleaños mi gorbojita! Mira nomás el triples Pizano que te traje para el almuerzo ¡Incesto animal! ¿Quiere que me rompa mis muelitas? Ay, con una lámina tan linda, mejor me haces una mesa, ¿sí? Pues hasta sí, híjole, ya es facilito de trabajar este triples Pizano Linda, divina, tan tierno mi gorbojito Pizano, calidad total ¿Qué haces por acá, hermano Gorbojo? Ay, Mano Pedro, tan feliz que estaba en la biblioteca del convento Pero me hicieron una nueva con productos Pizano Y aquí me tiene muerto de hambre Pues por comerte la biblioteca que no estaba hecha con Pizano Te regresas ¡No! Productos Pizano Triplex, Tablex, Madecor, Puertas ¡Ora sí me tragó la tierra! Pizano S.A. Calidad total ¡Bravo! Pizano S.A. Calidad total